Y a propósito de accidentes, tres de gran magnitud se presentaron entre la noche de ayer y esta mañana en diferentes vías del departamento. El más grave de estos se registró en la vía a Matazanos, en donde al menos 10 personas resultaron heridas tras volcarse a un bus de servicios especiales. Los otros dos episodios se presentaron en la variante de Caldas y la vía entre Río Negro y el Carmen de Viboral. El primer episodio se registró alrededor de las 11 de la noche en el sector conocido como Los Lavadores, en el municipio de Barbosa. Un bus de servicios especiales perdió el control y estuvo a punto de caer a un abismo de 7 metros de profundidad, según información de los bomberos de Don Matías. Diez personas resultaron heridas y son atendidas en el hospital de Barbosa. El segundo accidente se registró alrededor de las 8 de la mañana en el sector Novaventa, del municipio del Carmen de Viboral, en la vía entre Río Negro y este municipio. En el episodio se vieron comprometidos una motocicleta y un automóvil. Las dos personas que se transportaban en los automotores resultaron heridas y a esta hora son atendidas en la clínica Sommer. Una gran congestión vehicular también se vivió en la variante de Caldas, en la zona de ingreso a Medellín. En horas de la mañana, un vehículo se volcó cerca al sector La Tablaza. Bomberos atendieron a la conductora del vehículo, que resultó ilesa.